Bueno, de verdad que estamos muy contentos de esta labor que hicimos con Víctor Capusta. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Yo quiero decir a don Oscar, quiero decir que dice que está en París, que otro día está en Alemania, que disfrute, que vaya a pasear, para que cuando esté en la presidencia, nuevamente no le digan como el presidente, que solo en un avión vive, dicen ahora. Don Guillermo Solís. Sí, lo critica mucho. Sinónimo de avión. ¡Qué barbaridad con el señor presidente! Yo no soy como él. Yo viajo cuando no estoy gobernando.